Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, yo le digo a usted que esto está raro. 15, 15 candidatos a regidores de la fuerza del pueblo han renunciado allá en la vega. Pues dejaron la boleta vacía. Si se fueron 15, 15 candidatos a regidores han dejado esa boleta prácticamente vacía. ¿Qué le parece a usted? Vacía quedó la boleta de la fuerza del pueblo allá en la vega. 15 candidatos a regidores de la fuerza del pueblo por la vega anunciaron en un documento firmado por todos que renunciaron a sus candidaturas por supuestos enfrentamientos con la dirigencia de ese partido. Según se dijo, los presuntos inconvenientes se deben a que el exalcalde de la vega y alto dirigente de ese partido, Alexis Pérez, está haciendo todo lo posible para que su hijo, quien es candidato a Rido, salga victorioso en perjuicio de los demás candidatos. Los renunciantes son Gruri Sosa, Fausto Mota García, Wendy de la Cruz, Amiel Reyes, Fernando Sánchez, Yesenia Díaz, Damari Holguín, Darjeli Félix, Jacqueline Hierro, Luis Rosario, Antonio Ramírez, Ali Polinario, Cesarina Antonia, Miguel Díaz y Carlos Carr Arias. También, alegaron maltratos y atropellos por parte de los órganos de controles del partido, de los cuales dijeron, no existe funcionalidad por la imposición del criterio en deterioro del líder de esa organización, el expresidente de la república, Leonel Fernández Reina. Ahí se la pusieron difícil a la fuerza del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque ya la boleta está hecha. Y entonces, con esta renuncia de 15, ¿cómo va la fuerza del pueblo a sustituirlo? Ya, después de la boleta impresa. Bueno, esperemos saber cómo se detapa este lío que se ha armado por renuncia de 15 candidatos. De 15 candidatos allá en, ay, 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 15 candidatos a regidores. Es duro, muy, pero muy duro lo que ha pasado en la vega. Pero, esperemos, esperemos saber qué harán estos dirigentes de la fuerza del pueblo para solucionar este impas que tienen en la vega.